Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo de Rainbow Six. Hace mucho que no hacía así una... bueno, un reaccionando, que es en este caso, al nuevo mapa que han filtrado el tráiler. Ya sabéis que dentro de unos 20 días más o menos saldrá la nueva season. Este domingo, de hecho, hay reveal, que lo tendremos en Twitch, ¿vale? Así que pasaros por Twitch si queréis verlo. Y lo dicho, nos van a enseñar todo lo que incluye la nueva season, pero ya nos han lanzado este pequeño tráiler que veremos a ver que nos ofrece. Antes de reaccionar a él, simplemente quería agradecer por aquí al señor Pablo, que nos ha dejado por aquí una pedazo de donación de 5 pavos. Muchas gracias, Pablo. Mewel, para cuando un mejores jugadas. Saludos desde Mérida. Mérida ahí, cerquita de Badajoz. Pues muchas gracias, Pablo, por la donación. Un saludo. Y un mejores jugadas. Hombre, la verdad es que podríamos hacer un mejores jugadas de subs. Podríamos barajar el hacer un top mejores jugadas, ¿eh? Estaría chulo, la verdad. Un top 5 o algo así, semanal. Podría morar. Le daré una vuelta, a ver si abro un email y nos ponemos con ello, que puede estar bien. Así que nada, bueno, vamos al lío. Es un minutito de tráiler, es súper corto, pero vamos a ver qué nos ofrece y vamos a analizar este nuevo mapa. Bueno, primero vamos a verlo, yo creo que sin más, y luego lo repasamos. Ahí lo tenemos. Tiene pintita de rocoso, ¿no? Lair se llama el nuevo mapa. Un poco feo el nombre, ¿no? Lair, es como raro, ¿no? Los mapas se llaman café, chalet, lair. Ahí está, tenemos un gimnasio. Para ponernos en forma, para ponernos fuertes. Me gusta porque parece que van a repetir como salas, ¿no? En plan gimnasio, gimnasio hay en muchos mapas. Está bien para los callouts. Esto claramente será pasillo amarillo o algo así, en amarillo. Estos taquillas, claramente. Esto armería. ¿Veis? Lo bueno es que hay muchos... O sea, yo ya puedo estar dando calls de salas. Esto es bunker, o bunker. Puedo estar dando calls de salas sin haber jugado todavía en mapa. Vamos allá. Por aquí tenemos también una zona de fotografías con todo el lore de Rainbow. Esto... Bueno, ahora hablamos de eso. Hay como una especie de pantalla de televisión ahí, ¿no? Como de proyector. Por aquí unos laboratorios. Y una visión global del mapa. Madre mía, estoy un poco malo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, ahí está. Revelación completa el domingo 12 de noviembre, ¿vale? Este domingo. Esto lo estaréis viendo en martes, creo. Así que, lo dicho, 12 de noviembre. El reveal. Bueno, por cierto. Aprovecho, ¿no? Ya que estamos aquí contando cosas. Ahí debajo, veis que tengo un panel promocional, ¿vale? Es de Bolt. Por si hay Bolt. Para quien no lo conozca, es como un servicio de transporte. Es como un taxi, ¿vale? 50% de descuento hasta 15 pavos. Si usáis mi código y os bajáis de aplicación. Porque seguro que... Es hasta diciembre, creo. Porque seguro que salís de fiesta y necesitáis un transporte. Pues, bueno. Ahí lo tenéis. O vais a quedar con unos colegas. Pues, ¡op! Os montáis todos en el Bolt y ¡op! Os sale prácticamente gratis. Dale ahí uso, ¿vale, chicos? Muy sencillito. Bueno, vamos a ver un poquito, analizar un poquito más el vídeo, ¿no? El mapa. Bueno, podemos ver a simple vista que yo creo que van a haber tres plantas, ¿no? Porque tenemos esto aquí abajo. Ok. Que esto... Ahí hay una puertecita. Porque estoy viendo la X amarilla. ¿No? ¿Vosotros lo veis? Sí. Lo vemos todos. A ver, la calidad nos da mejor, pero es lo que hay. Primera planta. Vemos claramente que encima hay una segunda planta y que hay una tercera planta. Tres plantas como, bueno, pues como Café Domstoyevsky, ¿vale? Y recordad que los últimos mapas que han sacado no suelen tener tres plantas. Praderas Esmeraldas no ha tenido tres plantas, ¿no? Tiene dos plantas. Y, por ejemplo, bueno, el último que salió, el Laboratorio Snackhamen, sí que tiene tres plantas, pero muy pequeñas, ¿no? La tercera planta... Bueno, la planta baja es pequeña, ¿no? El basement al final son cuatro salas. Es chiquitita, es grande, pero es chiquitita al mismo tiempo, ¿no? Las salas son muy amplias, pero, por así decirlo, es fácil de aprendérselo. Bueno, aquí podemos ver que son tres plantas. Parece que va a ser un poco confuso el mapa. Lo veo bastante grande. Y, bueno, esperaos, porque aquí... Madre mía, que me muero. Perdona, estoy malito. Aquí, en la tercera planta, vemos que aquí hay un recorte. Que esto parece un balcón. O sea, que la tercera planta parece que va a ser más pequeñita que el resto del mapa, ¿vale? Esto claramente va a ser zona de respawn, zona de exteriores, ¿vale? Esto no está en el interior, claramente. Y esto a mí me genera dudas, porque aquí se ve como que no hay que estar en la calle. Con lo cual, yo no sé si esto va a estar dentro del edificio o fuera. Parece que va a estar fuera. O sea, que va a ser una zona de atacantes, ¿veis? Si os fijáis, está todo como en el exterior, ¿no? No sé. Bueno, paleta de colores grisácea, que también estamos viendo. Grisácea y naranja. O sea, que va a ser un mapa con una luz un poco triste, por así decirlo. Y, bueno, esto ya empieza sin interiores. Aquí vemos claramente que hace como una especie de U, como en CM Park, ¿vale? Como en Parque de Atracciones, en la zona de las escaleras amarillas, ¿ok? Hace el mismo sistema. Un recorrido en forma de U. Tenemos ahí una cámara default. Y tres ventanas, ¿no? Porque ahí al fondo yo creo que eso no es una ventana. Tres ventanitas. Esta zona, pues, bueno, cuidadito, porque te pueden matar desde fuera muy fácil si sois defensores. La zona de lockers, sencillita. Me recuerda un poco a Canal, a la parte de abajo de Canal. De las bombas primeras que se suelen defender arriba. La planta de abajo, pues, me recuerda un poco a ese rollo. Tiene ese aire. Ayer, de hecho, en el streaming me lo decíais, que se parecía a Canal, el mapa, la verdad que sí. La armería, que, bueno, no se muestra mucho. Se ve ahí una pared triple de madera que habrá que reforzar. Bueno, tiene pinta de ser triple. Igual podemos jugar a Aymiras. No lo sé. Lo veremos dentro de poco. Búnker, muy parecido al de Villa, ¿no? A la zona de Villa, donde hay aviación y demás, que está el búnker. Vemos que no hay, o sea, hay una ventana. Yo creo que ahí hay una puerta, ¿no? Es que no se ve muy bien. Creo que ahí hay una puerta. Aquí hay otra, pero el resto parece que no hay nada. O sea, que va a ser una zona bastante segura. Techo sin romper. Suelo que se puede romper. Claramente estará en la planta superior esto. Una zona que parece un despacho de director. Una pared destructible por ahí. Esto es que no se ve mucho. O sea, se ve que es una sala grande que va a tener esto en medio para cubrirse. Veremos a ver qué se puede hacer ahí. Seguro que con Azami aquí vamos a poder hacer ángulos guays, ¿vale? Es que Azami en este mapa, ya veréis. Esto que a mí me ha flipado porque, claro, yo vi esto y dije, ah, bueno, esta de televisión, qué gracioso. A ver cómo se ven ahí los enemigos y tal. Pero es que aquí hay una minigun. No sé si la gente está fijado. No sé por qué demonios hay una minigun. Molaría poder cogerla, ¿eh? Bueno, pared en L destructible. Recordemos que si esto es exterior, que podría ser exterior. Se pueden poner aquí cargas de termite para abrir la pared en L. Acordaros que las paredes que están en L con termite se pueden abrir dos en una, ¿vale? Con una carga. No sé si me explico. Pero bueno, como hago generalmente yo en rascacielos. Por cierto, hace que no juego rascacielos, sí. Hay una mesa por aquí con drones y demás para dar los calls. Esto claramente es exterior. También me recuerda al viejo canal. Así que, bueno, por lo menos vemos assets nuevos, ¿no? Porque muchas veces pasa que los mapas tienen como elementos repetidos de unos a otros de aquí. Pues, oye, la lancha esta no la hemos visto en otro mapa. O sea, que está guay. Ni los tubos estos amarillos y tal. Así que, bueno. Una zona de laboratorios con muchísimas cosas, ¿eh? Últimamente los mapas suelen estar pulidos. No suelen tener cositas por encima de las mesas. Y aquí en laboratorios, hay por aquí que si microscopios, que si cristales, que si máquinas de jabón, que si basuras, que si pipetas. Por aquí hay un montón de cosas. Lo cual es raro porque ya os digo que últimamente los mapas suelen ser más clean. Y aquí un vistazo general donde podemos ver que este cuadrado va a ser como el de litoral. Tiene toda la pinta. Que vamos a poder disparar desde arriba hacia abajo. Mucho cuidado si somos defensores. Lo que os digo de la tercera planta, que por aquí abajo hay como una parte que podemos yo creo que jugar desde la calle con atacantes. Esto yo no sé si va a ser una hatch. Tiene pinta, no está muy claro. Ahí se ve algo. Pero no sé qué habrá ahí detrás. Parece que también va a poderse disparar a la planta superior desde el tejado. No sé, veo un mapa que me da la sensación que defender arriba va a ser difícil. Que va a ser más fácil defender abajo y planta media. Veremos a ver. Y claramente un mapa escalonado. Planta baja más grande que la planta media y que la planta superior. Entonces bueno, a ver qué tal. A ver cómo sale el mapa. Yo tengo ganas. Ya sabéis que siempre que sacan personajes nuevos y mapas para mí es lo mejor. O sea, cambios de balance y tal molan. Pero personajes y mapas siempre es lo mejor. Recordad que el mapa entrará en ranked y no se va a poder vetar durante la primera season. O sea, durante esta season que se puede. Veremos a ver qué tal. A ver si a la gente le gusta. Yo creo que Laboratorios Nighthaven fue un éxito. Veremos a ver este. Así que nada chicos. Dejadme ahí en los comentarios qué opináis. Y nos vemos muchachos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.